Tu diles, mi hermanita y a la hora que le de a mi niño. ¿No? No, 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 no. No, 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 no. As soon as she give me a dollar, you get out with your plate, it's not fair enough. Quiero grabar todo. No, no, no. La de la bota y no la suelta. Brianna. No, 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 no. Vas a escoger uno, fuerte, vente, ahí, fórmate, 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 ahí, ¡Ahí está! ¡Ya, Lesslie, junta, junta! ¡Junta, junta, Lesslie! ¡Dame la bolsa! ¡Dame la bolsa! ¡Ya, Lesslie, ayúdalele! ¡Corre! Y si pensé, ese está más largo y lo van a ganar. Recorre esta silla, Brianna, para que salgan los niños. Recorre esta silla, Brianna. Ya, esta. Iván, recorre esta silla para acá, mijo, para que... Ya, ahora sí. Deme en un vaso, dame en un vaso. Mi hijo, no grites. Ay, ay, ponmelo. Agárralo. Gracias. Ay, un vaso, por favor. Ay, Lesslie. Gracias, señora. Ay, ya está churrando chocolate. Así está bien, Cuca. Ay, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Ay, Brianna, ¿qué piensas más dinero? Fue, Fue, Fue. Permiso. Ay, no, 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 no ¡Esto es uno!